Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la parte número 6 del equipo Burri King y creo que ahora toca ya la vuelta australiana, ¿no? Sí, toca la ruta australiana y vamos a ir para allá. A ver si equipo, compramos mejor equipo. Equipamiento. Bueno, a ver. Esta bicicleta, ¿qué tal es? De montaña. Bueno, aquí de montaña no tengo, o sí tengo, sí tengo esto. Tuner, 20.000, que es de llano. Esta de llano, tengo esta de montaña, esta de llano, porque de llano... Vale, pues pillamos. Vamos a pillarla, venga, 20.000 lucas. Vale, ruedas, esta de que es de llano, ¿qué diferencia tiene? 25.000, venga. Ahora, aquí tirando el dinero por todos lados. Comprado, comprado, comprado. Bueno, pues si ya tengo esto comprado, supongo que estos serán igual, ¿no? Son iguales, sí, vale. Pues vamos a ir para allá. Vamos para allá con el equipo Burri King, a ver si ganamos la primera etapa, que es la última que damos segundos con el Sprinter argentino, Juan José ha ido en casa. Nuevo email. Equipos para la París-Niza. Vale. Vale, estamos aquí como equipo UCI Pro Tour. Por todas las estrellas que tenemos, pues estamos ahí como equipo UCI Pro Tour. Bien. Burri King Team. Vale, vamos para allá. Aquí tenemos la etapa esta que nos toca del Down Under Sturge. Simon Gerrans, que ganó el último año. Y aquí hay bonificaciones de 3 segundillos y 6 segundillos. Y hay un puertico ahí. Vamos a intentar algo, ¿no? ¿Qué decís? Vamos a poner la última que hemos comprado. La última que hemos comprado, sí. Y de llano. De llano y casco de llano. Vale. Pues vamos a ir para allá. Con Dani Moreno. Dani Moreno, ese final es interesante, ¿eh? Atapuma es el líder de la montaña. Ahora lo vamos viendo. Ahora lo vamos viendo. Y bueno, nos vemos ahora enseguida en cuanto cargue esto. Hasta ahora. Vale, aquí estamos. Vamos a ver quién es el que está mejor en la general. No sé si era Dani Moreno. Dani Moreno y Atapuma estaba. Atapuma, vale. Vamos a escapar Atapuma. Que coja... Que coja esos segundos. Vamos, por allá. Venga, a la salida. Vamos, que tengo ganas. Vamos, que queremos salir, que os tengo ganas. Churruca está al vigésimo noveno, era, ¿no? Sí. Atapuma, venga. Sube para allá. Y vamos a subirlos a todos. Vamos a subirlos. Jarlinson, Pantano. El Japo, Atapuma. Ahí le estás haciendo hueco. Vale. Ahí parece que va a haber una escapada. Sí, ahí sigue. Ahí está. Muy bien. Ahí la rueda. Ahí la rueda se gasta siempre mucho menos. Cuidado con el coche. Cuidado con el coche. Cuidado con el coche. Uy. Uy. Ahí ya se ha sentado. Pues venga. Aquí relevos al 52%. Aquí. Que dejen que no se pongan a tirar. Porque ya los veo ahí que se pueden poner a tirar. Rasmussen. De grato recuerdo para Alberto Contador en el 2007. No sé si será el hermano. Es posible que sea el hermano. Bueno, a ver dónde está Dani Moreno. La pieza clave. Dani Moreno lo tenemos aquí. Y vamos a ponerle que Churruca. Que Churruca proteja a Dani Moreno. A Dani Moreno, sí. Vale. Dani Moreno vamos a subirle un pelo más. Vamos a subirle un poquito más. Quiero que esté... Me estoy poniendo bien los cascos. Quiero que esté más arriba. Dani Moreno. Aquí mismo. Aquí está... La Mardauskas. Vale. La Tapuma. ¡Ey! Que no se han escapado. ¿O sí? ¿No? Pues escápate. Ahí... Ahí me han pillado, ¿eh? Ah, no me dejan escaparme porque voy al segundo de la general. Por eso no me dejan escaparme. Por eso no me dejan escaparme. Claro. Vale, pues... Mio... Churruca, ¿no? Le he visto un pantano. Arasiro. Arasiro. Vamos a escapar a Arasiro porque ya... A Tapuma no le dejan por esto. Porque va al segundo de la general. A este sí que le van a dejar, claro. Claro, a este sí. Mira qué pájaros, ¿eh? Con todo lo que quedaba de tapa... Y bueno... Venga, que llegue. Le va a costar llegar, ¿eh? Aquí al Japo. Al Japo que del Eurocar ha venido aquí al Burrikin. Venga, vale. Vamos, llega. Bueno, Irizar. Groves y Delange. Aquí vamos a poner a Rasmussen, que sea el que... El que se ponga ya a habituallado. Vamos a ponerlo ya. Ahora... ¿No? ¿No? Sí. ¿De descenso qué tal tiene? 68. Es poco. ¿Y estos cuánto tienen de descenso? 70. 67. Y 69. Bueno. Toma la posición. Y aquí ya ponemos a relevar. A un... Se... Se... 50... No. 53. Vale. 53. Antes le ponemos aquí que se ha habituallado. Habituallado el Japo. Y vamos a poner a adelantar esto un poquito. Un minuto escaso. Bueno. Adelantarlo poco, ¿eh? Porque está ya el sprint. Que el sprint lo quiero luchar. Está a 10 segundos el japonés. Bueno. Si coge los dos sprints... Pues se quedaría ahí bien colocado. Bueno. 54 segundos. No... No les interesa, ¿eh? Bueno. Vamos a pararlo ya. No les interesa la escapada. Al pelotón. Fijaos, ¿eh? Fijaos. Cosa es que está haciendo bastante viento, además. Ataca. Le he puesto a seguir ataque. Venga, hombre. Son unos cabrones. Le he puesto a seguir ataque y no me han hecho a mi caso. Venga. Venga, vale. O sea, es que el japonés aquí en aceleración... Bueno. El japonés yo creo que están aquí cascados, ¿eh? El japonés de forma. Esto lo quitamos. Nada, no. Esto no va a tener mucho futuro esta escapada, pero bueno, vamos adelantándolo. Yo al final quiero intentarlo con Dani Moreno. Creo que con Dani Moreno ahí puedo ganar. 37 segundos. ¿Quién se ha quedado descolgado? Gorka y Zagirre. Se ve... Se ve que lo tienen como líder. 21 segundos. Se están yendo rapidísimo, ¿eh? Nada. Ya nos han cogido. 13 segundos. ¿Cómo van, eh? Aquí el Catiusa. Erbiti también se ha metido aquí a ayudar. Bueno, pues nada. Pues me escapo yo solo, venga. Tengo más uno, pues me escapo yo solo. Vale, vamos. A ver. Bueno, la barra amarilla la tengo aquí chusca. Pero bueno, la idea es ahí... Si va rápido el pelotón, me interesa que vaya rápido. Si va rápido el pelotón, porque... La Puma está por aquí. Vamos a poner a Rasmus en que vaya otra vez a dar bidones. Porque si va rápido el pelotón... Si lo van cascando bien. Porque Dani Moreno con el final que tiene... Dani Moreno... La aceleración, el valle... Esto será... No sé si será... Yo esto diría que es un valle más que un puerto. Va a ser visto y no visto. Con lo cual vamos a tener que estar muy atentos. Con Dani Moreno ahí para poder hacer algo. Bueno, de casi dos minutos tiene el Japo. Muy combativo. Premio a la competitividad. Atapuma ahí, que se deja ver ahí. El líder de la regularidad. Mi segundo en la general a dos segundos. Primero en la montaña. Bueno, ahí muy combativo, ¿eh? El colombiano. Bueno, ahora ha sido... Me queda mucho. Vamos a adelantar esto un poquito. Vamos a darle bidón. Y lo adelantamos, venga. Bueno, le voy a hablar un poquito de la etapa del Tour de Francia. Que ha sido la de... La de Laxtroa Domaines esta. Y la verdad es que es una pena. Lo de Alberto Contador ha sido una pena... Lo que pasa es que ya se le veía, ¿no? En el criterio en Dauphiné. Se le veía que no llegaba muy bien de forma. No sé por qué. Porque es curioso. Porque la Vuelta a España estuvo muy bien. Es muy curioso esto. Porque la Vuelta a España la última semana petó... Vale. La última semana petó ahí Chris Fromm muchísimo. Perdió muchísimo tiempo. Bastante... Creo que no me quieren dejar ahí coger el sprint, yo creo, ¿eh? Vamos a atacar. No me quieren dejar coger el sprint intermedio este. Vamos a cogerlo. Vale. Un kilómetro, sacamos 36 segundos, 39. No, no, lo va a coger. Lo va a coger los puntos y los 6 segundos. Ahí estás. Los puntos y los 6 segundos. Y bueno, eso que Chris Fromm petó la Vuelta a España del año pasado en la última semana. Petó muchísimo. Vamos a poner aquí que siga. Ahí que siga. Habituallado y Rasmussen otra vez que se ponga a habituallar antes, por si acaso. Bueno, 30 segundos que sacan. Ahí que se está quedando ya el Japo. El Japo ya petado. El Japo ha petado. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver en el Tour de Francia a Chris Fromm. Porque para mí que se ha pasado, ¿eh? Ha hecho un súper espectacular principio de Pirineos. Así de montaña, no sé. Veremos a ver si peta. En la Vuelta a España yo lo vengo a petar. Veremos, veremos a ver. Richie Porte me ha parecido un descaro. Mira a Crystal Clun aquí atacando. Quedan 33 kilómetros. Bueno, ya dentro de nada voy a ir pensando en hacer el movimiento con Dani Moreno. Ahí está protegiendo Churruca. Sí, vale. Vamos a subir un poco a Dani. Vamos a subirlo. Porque aquí mucho nervio ahora mismo. Ahora sí lo hay que se mantenga. Dani Moreno. No le ha llegado ahí con el bidón todavía. El Rasmussen, ¿dónde estás? Venga. Y bueno, eso que decía, que se me va el santo al cielo, que no va a llegar aquí Rasmussen. Me caches en la mano. Esto me pasa bastantes veces. Venga, ahora en embajada sí que llegas, ¿no? Venga, vale. Vale, ya están. Vale. Pues a mí ya te puedes quedar si quieres Rasmussen. Y bueno, veremos a ver. Veremos a ver al final qué pasa. Queda muchísimo tour. Quedan etapas muy duras. Así que queda mucha cosa. Queda muchísima cosa todavía que ver. Bueno, esta churruca aquí, ¿vale? Tiene menos cinco churruca. Bueno. Aquí se supone que es el momento para atracar cuando está el fuego ese. He puesto aquí por inercia el gel. Bueno, espera, espera. Todavía queda bastante. No, espérate. Queda bastante. Aquí bien colocados. Vamos a quedarnos aquí bien colocados. Borganov. Campeón de Rusia. De Katiusa. 12 kilómetros todavía. Bajará también regular, ¿eh? Churruca sí que bajará mejor, supongo. Sí, claro. Churruca baja mejor. Vale, y aquí están... Kuczynski, Kristel Kroon, Roling y Agnoli. Vaya, los hemos cogido. A ver. Vamos aquí a forzar a Churruca aquí. En este repecho. Hay un repechín, pero bueno, ya se ha acabado. Bueno, la bajada. Vamos a tirar el pelotón para adelante. Porque ahora en el puerto, creo que esto se estire. A ver, la estrategia ahora es intentar dentro del rollito este, pues es intentar que esto se estire el pelotón. Vale, que se estire el pelotón lo máximo posible. Y ahora en cuanto empiece aquí a subir, el ataco. Vamos. Vamos a tope. Hay Churruca a tope. Esto lo voy a quemar. Vamos a ganar 13 segundos. 21 segundos. Churruca ya muerto. Ataco. Vale. Aquí bajamos el ritmo. Vamos a meter el gel. Hay que recupere. Baje de pulsaciones. Ya que había metido antes el gel posiblemente, pero bueno. 48 segundos. Está sacando 50. Ahora que empieza la bajada. 36 segundos, pocos. Bajada y estamos con el gel. 24 segundos. ¿Quién es este? Este es Churruca. No, este es Peter Wenning. Este es Peter Wenning. No me fastidies, Peter Wenning. Ataque. Ataque con el gel. A saco. A saco con el gel. Venga. A saco con el gel. Hemos un kilómetro. Que no me pase lo de antes. Que no me pase lo de antes. No, va a ganar. Va a ganar. Va a ganar Dani Moreno. Sí. Primera victoria. Primera victoria del Burri King. Venga, Dani Moreno. Muy bien. Por fin. Muy bien hecho. Dos por uno en hamburguesas. Dos por uno en hamburguesas. Vale. Pues se pone líder. Qué bien hecho. Qué bien lo ha hecho a Mes Churruca. Cómo la ha ayudado a subir. Y ha quedado el séptimo en la etapa a Mes Churruca y todo. Cómo la ha ayudado a subir el puerto. Bueno, bueno. Primera victoria de Dani Moreno. Ya sabéis que yo tengo un idilio ahí con Dani Moreno. Que hice el tour del 2012 de Play 3 con Dani Moreno. Y hizo una grandísima edición la verdad. Y ya tenemos aquí la primera victoria de la temporada del equipo Burri King. Hicimos segundos ahí en la segunda etapa. Bueno, trofeo desbloqueado como habéis visto. Es que es la primera etapa que he dejado. Tampoco he jugado mucho este juego. Todo lo que he jugado lo grabo. Yo siempre todo lo que he jugado lo grabo. Y bueno, ahí ha llegado Peter Wenning. Genial. Ahí venía Churruca ahí en ese grupeto. Qué potencia tiene ahí Dani Moreno. La verdad es que lo ha hecho genial la última subida. Y bueno, se pone ahí como líder de todo. Creo que se va a poner. Dani Moreno, el madrileño. Qué tío. Qué tío. Muy bien hecho. Vamos a ver los podium. Ahí, célebralo. Ahí lo tenemos a 25 segundos. Y cuidado, cuidado con Dani Moreno. Que puede ganar la vuelta australiana. Puede ganar la vuelta australiana. Y Churruca el séptimo ahí en el grupeto ese. Con Quirienga que estaba por ahí. Aquí está la general individual. Dani Moreno a 29 segundos. Peter Wenning. Y bueno, yo voy a uno 28. Churruca aquí se pone el sexto. A Mets. El desechado de Euskatel. Que se fue a caja rural. Y yo lo he repescado. General por puntos a Tapuma. Está el primero. Y Dani Moreno está en el cuarto. Ahora, Siro está en el noveno. Bueno, aquí el colombiano. Ahí sigue disfrutando de su Mayotte. De la montaña Dani Moreno. Por supuesto. Bueno, tengo todos los Mayotte aquí con Burri King. Están haciendo aquí un espectáculo Burri King. Algo más que hamburguesas. Y Lobato ahora mismo está viendo en la televisión esto. Y está flipado. Y mejor joven. Aquí tengo a Tapuma. Tengo aquí. Pero el octavo. Aquí ha perdido, claro. Aquí ha perdido tiempo. Bueno, quedan etapas. Quedan alguna etapa de montaña que puedo mover esto. Y por equipos. El Burri King está el segundo. Primero está Lorica. Ahí con Peter Wenning que está por ahí el segundo. Y bueno, el Downs Understour está siendo un espectáculo. Está siendo un espectáculo. El equipo Burri King está... Está duro, ¿eh? Victoria para Moreno. Grachi Moreno. Como dijo ahí... Peter Sagan. Aquí la general. La mes churruca. Está 1'32". Pablo Lastras sale por aquí. Y... Alguno más del equipo. Darwin Atapuma. Vale, está aquí. El cuadragésimo noveno. Bueno. Bueno, pues esta ha sido la etapa. La verdad es que ha salido genial. Ya tenemos ahí la primera victoria. Después de un segundo puesto. Y bueno, fantástico. Ahora tocaría esta etapa del... De la ruta de San Luis. Con este puertaco aquí de primera. Pero es que está muy lejos. Pero luego aquí hay un final duro. Algo se podrá hacer. Y esta es la que hemos hecho hoy. Este es el gran premio de Marsella. Que... Que tiene también su subidilla, ¿eh? Esta es la que tenemos aquí. La ruta de San Luis. Ruta de San Luis contra reloj. Aquí tenemos... No sé si será esta la etapa reina. Supongo que sí que será esa la etapa reina. Esta también ahí interesante. Y aquí la última será. Bien. Y aquí... Esta es la que hemos hecho. Ha ganado Dani Moreno. Dani Moreno está como líder. Aquí tenemos esta. Que bueno, al final también es duro. Aquí puedo intentar algo de salida con Dani Moreno para coger estos puntos y asegurármelo. La montaña. Aquí no lo moveré. Aquí movería a Tapuma seguramente. Y esta no sé si será esta la reina. Bueno, pinta bastante bien, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Adiós, adiós. Hasta luego. Y primera victoria del equipo Burriquín. A ver si nos dicen algo. Un correo. No, este es el... Tenemos correo. Es este. Es este. Bueno. Y primera victoria. Y si vais a un establecimiento Burriquín. Dos por uno en hamburguesas. Y le regalo un muñequito articulado de Juan José Logato. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao.